Pero la política desde el punto de vista más progresista tiene que preocuparse del corazón de la gente de los sentidos, de la soledad de la propia gente no es sólo la política un recetario de cuestiones económicas porque el hombre y la mujer precisan bastante, bastante más cosas por todo ello hay alguna gente que hacía años que no la veía no sé si las veré porque estamos en un tiempo, en un tranco que nos vamos acercando a la fosa y lo que ha de ser será mala suerte y hay que morir sencillamente como los bichos del monte, sin pamento algunas cosas hemos aprendido en estos años la más clara, que no somos el centro del mundo ni del universo que apenas luchamos por subir un escalón o dos que apenas luchamos para que un pueblo pueda comer un poco mejor dormir un poco mejor y tener un poco más de cultura y no vamos a tocar el cielo con la mano pero aspiramos, sí a dejar generaciones de luchadores que nos superen con ventaja porque la vida y la lucha van a continuar y una cosa que hemos definitivamente algunos de nosotros aprendido es esta nunca se termina la historia humana nunca se llega definitivamente a un arco de triunfo no hay ninguna tierra prometida como para acostarse a dormir panza arriba mirando el cielo la felicidad posible está en la lucha y en el camino mismo allí nos espera aplausos